hola papapucheres estamos hoy con mi madre colombiana y yo hoy estoy en una misión porque quiero un jugo de naranja que sepa naranja así como el frica de mi país no estoy diciendo gente colombiana linda gente colombiana que no me gustan los jugos de naranja de aquí pero es que no he probado un jugo de cartón de estos de envase que sepa porque coca-cola tiene uno que es el fresh no sé qué pero no sabe a naranja a refresco el valle del valle del valle entonces vamos a buscar uno que sepa a fresca naranja bueno encontramos uno que es este pero este mandarina no no funciona bueno compramos carne molida pero compramos ah mira el bobo es el bobo luego compramos el jugo de naranja pero compramos carne molida pero necesitamos comer para ponernos fuertes y youtube me tiene molesto hoy voy a hacer una queja y aparte creo que voy a abrir un nuevo canal porque que loco que esté bloqueando en el supermercado este jugo de egip tiene un 8% sabor a fruta no pero no hay de naranja y este que es de naranja tiene un 1% sabor a naranja así que lo voy a comprar para probarlo para ver que no con esto quiero decir que no es que no me gusten las cosas sino que estoy buscando algo con mayor sabor así que es lo que hago busco un poco de sabor y este tiene un 1% de fruta, me encantaría que fuera como culpa eso es lo que andamos buscando, porque me encantan los productos colombianos pero andamos buscando un juguito que sepa a nada bueno, compramos el kit, como les dije, tiene buen color pero con un 1% de fruta no me siento muy convencido, así que vamos a ver está rico, está muy rico, sigue sabiendo refresco, pero está bien, sabía naranja está muy rico, era lo que quería, vitamina C para mi cuerpo estoy hablando de una cabina telefónica, miren, miren esto entonces la gente que pasa me ve hablándole a una cabina telefónica siente que me estoy teletransportando y lo peor es que no hay teléfono, ¿no? como para decir que estaba hablando por teléfono cosas de un bloguero chicos, probé el cubo de naranja natural, esto es de carrito me salió súper caro, súper ultra caro mil pesos y yo espero me den una ñapita, ¿por qué? aquí en Cali la gente dice que me va encima, que me va encima, ¿cierto? dicen así, me va encima un poquito de jugo, la ñapita aquí tú pides ñapa, si tú no pides ñapa no eres colombiano así que ahí está, listo, gracias ahorita con la ñapa súper rica nos vamos, así que yo creo que este es un buen jugo natural miren, delicioso, miren lo que es este, te vale 2.000 y es un potezote, no te da ñapa pero es un potezote a ver qué tal naranja natural, 500 mililitros casi pierdo la llave de la casa no quiero dejar nada porque siento que deje todo, papuyines este es, este es sabe mucho el jugo de naranja es súper cítrico, uuuh, pestez, son como unos carritos que se paran en los semáforos 2.000 pesos con un jugote así, miren lo que es, ¿quién? rico jugo de naranja, este se llama jugo natural y ya estamos en la casa, salimos de ese calor y venezolano que se respete, pum, le echa hielo a todos así que le vamos a echar hielo a este jugo que me pareció la mayor maravilla del mundo y todavía me esquema, allá me tomé ñapa y tal, es muy cíntico con hielito que tú eres un manjar de naranja ¡ah, qué rico! hey you, don't touch that, watch this this is the heavy heavy nuts the sound the nuts is sound around so if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat well listen puster you better start to move your feet to the rockinist crush, steady beat, a magnus love you, don't touch that but you never look as much at that then you Seit it, you mean it tits Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no te gusta mi contenido, lo único que hice en un video fue poner una canción que tenía copyright. Fue lo único y lo único que hice. Así que creo que parte del problema de que no estén viendo los videos, porque mucha gente me dice no logro acceder a tus videos, es que YouTube no lo está poniendo en el lugar que tiene que ponerlo. Esto es una de averiguaciones que hice yo mismo, no estoy diciendo que es así, pero no encuentro otra lógica. Así que bueno, la verdad... La verdad es que me abrió otra cuenta de YouTube, otra cuenta porque YouTube a mí me encanta tu plataforma y me gusta usarla, pero necesito crecer en ella. Así que déjame, si me das un taller, si me das un montón de cosas para que yo crezca, déjame crecer. Así que lo que hice fue abrir otra cuenta que se llama El Chacataboy. Como yo, el Chacataboy, el Chacataboy, en otro episodio les explico el Chacataboy, pero abrir una cuenta que se llama El Chacataboy, donde voy a poner solo, solo los daily vlogs que estoy haciendo. Es decir, este video va para esa cuenta, también lo voy a poner en Tabueno Loco, porque también quiero que toda esa gente de Tabueno Loco, si vaya a... a... al Chacataboy y así ver qué está pasando. Monté los tres últimos videos que tengo de este vlog, vlog 1, vlog 2, vlog 3. Falta el cuarto que sale esta noche y el quinto que es este, que ustedes verán pasado, pasado mañana. Así que... Bueno, nada, quería como que avisarles que cuando esto lo estén viendo, el Chacataboy ya va a ser un canal de YouTube, así que... Suscríbete, dale like, pero me parecía muy raro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis videos ahora tienen 50 reproducciones o 100, pero miren este video que lo hice hace un montón de tiempo, pero me gustó mucho, miren. ¡Pum! ¡Pum! 10.000 reproducciones, creo que son 11.000. Y tengo otro de 11.000, miren. ¡Pum! Y desde que hice, tengo otros de 3.000, de 2.000, de 5.000. ¡Aquí los voy a poner todos! Y desde que hice, el video que me hicieron el Chacataboy miento ahí, de que me bloquearon lo de la música, 100 reproducciones. No puede ser que un video no llegue ni a 1.000 reproducciones teniendo videos de 11.000 reproducciones. ¿Dónde está la gente que se suscribió de esas 11.000? Son 11.000 personas. No puede ser que ninguna se haya suscrito. Es absurdo. Cuenta, por favor. Arregla lo que hiciste. Porque no solo eso, sino que en algún momento, en algún momento de la vida, ¿sabes qué hicieron? Me desaparecieron los suscriptores. Quedé en cero. Hice un reclamo público, pero bueno, en cero. Y después volvieron, pero volvió a estar lo que no era. Así que, por favor, checa. Checa qué pasa con mi cuenta. Está bueno, loco, que no la quiero dejar. Pero bueno, tenemos cuentica nueva, que es el Chacataboy. Chacataboy. Y voy de niño en inglés. No de voy de ir. Sino que voy. Así que voy a dar saludos de nuevo a saludar a mi amigo Milton. Porque es un fiel, 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 fiel seguidor. Voy a saludar al primer comentario del blog pasado, que fue Godoy. 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 Que pone cosas muy raras, pero bueno, se lo voy a mandar saludos. Le voy a mandar saludos, porque se lo dije. Nos vamos. Este fue el blog de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte. Si no te has suscrito, no sé qué haces. Estás perdiendo. Estás perdiendo porque no eres parte de los papuchini. Necesito armar un ejército de papuchini. Así que, vamos poco a poco a armarlo. A armarlo. Así que, bueno, nada. Se armó. Señores, esto está bueno lo que te ve. Los quiero muchísimo. Me los llevo en mi corazón. Me lo siento. Me mando una flechita. Esta vez se lo lanzo. Y vamos. Así que, ahora sí me voy. Chau. Gracias. 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 Gracias.